Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y a través de un panfleto, la guerrilla del ELN declaró objetivo militar a la empresa petrolera Pares ubicada en el municipio de Tame. El líder político de la Cuna de la Libertad se pronuncia al respecto. La guerrilla del ELN, mediante un comunicado, declara objetivo militar a la empresa petrolera de Pares que está ubicada en el municipio de Tame. El excandidato y líder político, Manuel Pérez, habló sobre las alteraciones del orden público en el departamento de Arauca. En lo que concierne al municipio de Tame, hubo una noticia o un panfleto que está rodando por parte del ELN donde dice que se declara objetivo militar no solamente a los ingenieros, sino a los contratistas, a los proveedores y todos aquellos que trabajen con la empresa Pares. Yo creo que eso es una mala noticia para Tame y para el departamento, por cuanto esa empresa petrolera está generando cerca de 100 empleos directos en el municipio. Lo que eso va a indicar es que son 100 familias que van a quedar estancadas y con la posibilidad de perder sus empleos. Para el líder político Tameño, la situación en esta región del país es muy compleja por los diferentes actos terroristas que se están presentando. La situación es compleja, Carlos. La situación de vías, de taponamiento de vías por parte de la subversión, el tema de las muertes selectivas, yo creo que preocupa no solamente a los araucanos, sino que también debe haber una respuesta inmediata por parte del Gobierno Nacional en contra de estos grupos terroristas. Los líderes políticos de Centro Democrático le han informado todo lo que está pasando en Arauca al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. El presidente Uribe está más que enterado de toda la situación que ha venido sucediendo en Arauca, no solamente el tema de orden público, sino también la situación social que se vive por la migración diaria, continua y sobre todo cada vez mayor de venezolanos, lo que está incrementando el hurto, lo que está incrementando la indigencia en la ciudad araucana y en los demás municipios del departamento. Para el Partido Centro Democrático en Arauca, el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN se debe continuar. Yo creo que el cese siempre se ha contemplado por parte del Centro Democrático. Nunca la dirección nacional ha dicho que está en desacuerdo. Lo que pasa es que hay que poner unos puntos y hay que poner unas limitantes para que no vaya a suceder lo mismo que sucedió con FARC, que se le dieron una serie de concesiones las cuales nosotros consideramos no tenían derecho. Si bien es cierto debemos hacer todo en cuanto a la paz, tampoco eso implica que debemos entregar el Estado a personas que han estado en la delincuencia, han estado al margen de la ley. Con la alteración del orden público en el departamento de Arauca, es más difícil para la campaña del Partido Centro Democrático. El tema nuestro como simpatizantes, como directivos y más aún hoy como candidatos, las personas que aspiran, pues nos vemos limitados a uno tener que hacer nuestras campañas en los cascos urbanos del departamento. Y segundo, vernos expuestos a que nuestra vida, a que nuestra integridad, pues siempre esté en constante peligro. No es difícil entender qué centro democrático, que la dirigencia está amenazada. Todos contamos con unos esquemas de seguridad que no nos permiten desplazarnos hacia las áreas rurales. Y claro que sí, hemos tenido ataques ya directos en lo que a publicidad se refiere. Al doctor Luis Emilio le han quemado y destruido las vallas en el municipio de Saravena. Tengo entendido que en Carabonorte también hubo destrucción de vallas para la candidatura de Luis Emilio. Hasta el momento las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre el comunicado que circula de la guerrilla del ELN, donde declara objetivo militar a una empresa petrolera. ¡Gracias!